¡Ey! ¡Rey de l... ¡Wey, wey, wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señoras y señores! ¡Se vino a bailar! ¡Uro irresistible! ¡Uro irresistible! ¡Bale la cadena! ¡Que baile la cadena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailar! ¡Venga los chaguitos! ¡Echala pa' atrás, echala pa' atrás, que venen los chaguitos! ¡Toda la banda chaguitos ese! ¡Señoras y señores! ¡Y todos los chaguitos de Nueva York! ¡Y el chango mayor! ¡David Montier! ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cámara chamera! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Vamos a bailar! ¡Echala pa' atrás, echala pa' atrás, licenciado, que suene los tambores! ¡Un aniversario más! ¡Ricardo del sabor! ¡La dinastía García! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Y los demás! ¡Que sigan ladrando, papá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos dice! ¡Changuitos! ¡Venga los changuitos! ¡Venga los changuitos! ¡Venga la cámara chamera! ¡Sonideando Nueva York! ¡El barrio sonidero! ¡El barrio sonidero! ¡Eh! ¡Venga grito de changuitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que suene! ¡Puro resistir! ¡Puro resistir! ¡Puro resistir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que suene! ¡Llegó a la VIP! ¡Venga para el Checo! ¡Josie! ¡Mando! ¡Simón! ¡El delby! ¡Marie! ¡Yosie! ¡Evely! ¡Vivy! ¡Shaggy! ¡Mr. Farga! ¡Delby! ¡Rayo! ¡Losie! ¡Para el Tony! ¡Nando! ¡Fuera! ¡Ese Jesús ya dice el dono! ¡Al pirata! ¡Siempre con Dios! ¡Allá nos vemos en seis rayos laces! ¡Venga el coro! ¡Puro! ¡Puro! ¡Veal! ¡Ahí güey! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Dice México nacimos! ¡Nueva York! ¡Conocimos! ¡Puro irresistible! ¡Nueva York! ¡Chiquito! ¡Branquito! ¡Diablita! ¡La mami! ¡Gaste! ¡Fechita! ¡Las otras solideras! ¡Las chiquis! ¡Azamajata! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ahí güey! ¡Uy! ¡Azamajata! ¡No te ofrezco un trono! ¡Mucho menos una corona! ¡Mi saludo con la voz ferrona! ¡Venga la voz ferrona! ¡Puro bien! ¡Puro bien! Pa' la güera de Conear y Cueche Venga los amores pa' la güera Venga los amores Amores Chaca, chaca, chaca Métatelo en tu pensamiento Chacuitas y gachitos Lo mejor del momento Ricky, Valejo, Vipi, el Pagaso El Güero, Jorge, Vaya, Yacy, Lulu, Leona Ya te lo sabes, dávatelo pa' Llegó Joker Company Puros changuitos Venga el coro Ahí güero Entre luces y cabinas Llegamos a apoyar chicos de las cabinas Puro V.I.P El Checo Eveli, Josie, Shaggy, Mari, Ariana, Simón Jirachino El Belding Y Serfania, Rayo, Lazo Tony Maravilla Yasmín Centeno Llegó, Maravilla, V.I.P Llegó, Maravilla, J.S.A.R.E.S. Sabor Latino El Padrío de los Amigos Venga los amores Venga los amores Y toda la banda Y toda la banda Bailando, celiando y cotorriando Uy Eso es, eso es Ritmos Sonata Sonata Dale bebe leche Ese es Julio Ahí Otro cachete Venga los sanguitos Ritmos Suave Sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Ay wey Bueno pues continuamos Estamos queridos En este momento